La práctica y la actividad física comunitaria en Cienfuegos constituye una experiencia relevante para el resto del país. Así trascendió en el intercambio con directivos nacionales del INDER en la primera jornada de trabajo en la provincia. Cienfuegos sostenta estadísticas demográficas que demuestran los resultados de la interacción comunitaria en el territorio. Con más del 21% de sus pobladores adultos mayores y poblados como cruces con el 27%, queda evidenciado la calidad del trabajo y la cultura de los cienfuegos en la sistematización de la actividad física comunitaria. La esencia es nosotros enderezar la pirámide del alto rendimiento del país y concretar lo que el comandante en jefe nos enseñó el triunfo de la revolución, que es el deporte masivo. Ahí está el secreto, siempre ha estado el secreto del desarrollo deportivo de nosotros, es cómo ampliar el desarrollo del deporte en la base y a partir de ahí que emerge una pirámide donde vayamos captando los talentos que llevemos a nuestras escuelas superiores de perfeccionamiento atlético y alcanzar entonces los anhelados resultados internacionales que siempre Cuba tuvo, que lo hemos perdido en los últimos tiempos, aunque demostramos también en las últimas olimpiadas que seguimos teniendo potencialidades, pero indiscutiblemente tenemos que lograr una reserva que nos permita ser sostenibles en el tiempo los resultados y, por supuesto, posicionarnos de mejor manera, sobre todo en el área regional y continental. En el intercambio, además, los visitantes se interesaron por la marcha del curso escolar, el trabajo de los combinados deportivos y de las escuelas de referencia, así como de las actividades a efectuar por la provincia en la etapa estival. En la aplicación de la ciencia del deporte, el vicepresidente primero del INDER, Raúl Fosnés Valenciano, precisó que es importante que se investigue, se desarrolle y se aplique lo investigado. El gran problema que nosotros tenemos es que no se corresponde lo que se investiga con los problemas reales que tenemos y a veces la investigación que resuelve el problema real no se aplica. El intercambio de los especialistas y el vicepresidente primero del INDER con los sinfogueros consolida la retroalimentación que para bien del deporte tiene como sostén el trabajo en la base. Desde Sinfogo, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.